muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el episodio pasado hemos ya hemos salido de ciudad de villarraíz y llegamos a pueblo escaso por el momento estaba escaso de pokeballs y el dependiente de la tienda nos dio una muestra gratis de poción y en la ruta 103 nos enfrentamos a ahora una primera batalla de rivales por lo que recuerda que hasta la cuarta generación el rival siempre útil escogía el inicial con más ventaja de tipo aquí sin mencionar porque un blanco 2 y negro 2 bueno pues me dio que en una hasta la sexta generación el rival tiene un inicial que tenga una ventaja de tipos al que escogiste ya a partir de la séptima ya eso cambió que el rival escoja el inicial que más débil de él que escogiste que que ha escogido uno y cambia y después nos enfrentamos a unos entrenadores los chicos y un cazabichos y ahora vamos a continuar por la ruta 102 y estamos rumbo a la ciudad de italia vamos a ver qué pokemon hay no tau por qué no vamos a capturar nuestro primer pokemon bc gold bc vaya así que se pasa sé que yo si se pasó se le fue la mano bueno no es el que tenía mente pero da igual vamos a absorber a ver si no sé que se está a favor que me lo podría cargar pero hay que arriesgarse aunque me lo he cargado usando destructor porque o la p hemos capturado al otto el pokemon alga vive en charcas de agua clara se le conoce por ayudar a pokemon pequeños a cruzar las charcas transportándolos sobre la hoja que tiene en la cabeza si vamos a ponerle un mote y claro esa que aquí va el mote perfecto bueno al menos tenemos un poco más de tipo agua que si o si me ayudará mucho durante la aventura gracias a ciertas m o dos bueno aunque más que uno sería dos tipo agua ya verán por qué pero antes voy a cambiar para que dar un siquiera vaya aumentando el nivel salió naturaleza ingenua me imagino que es de velocidad más velocidad menos defensa especial y en cuanto a yo sí manza me imagino que más defensa especial menos ataque me imagino creo yo luego consultar en las naturalezas y todo eso aunque eso no creo que se aplique en la tercera generación ya que lo coló los dos tipos y su categoría física o especial voy a seguir con mi racha de victorias hasta ser la mejor entrenadora y tú vas a ayudarme adelante ahí viene el debut de darú la máxima que tenga impresionante vamos a cambiar yo sí haz lo tuyo en el anterior capítulo no he capturado ningún pokemon bueno porque no he encontrado alguno que me llame la atención bueno en la mitad no vamos a él estaba a favor vaya vaya eso sí que suerte estamos de suerte bueno aunque no podía decir lo mismo cuando yo sí se ha cargado no está con un crítico vamos a tocar a darú sé que podría recibir un daño en autores al ser tanto tipo agua como tipo planta pero al menos ese tipo lo puede atacar con su impresionante puede impresionará a nuestro mes aunque no creo que sea buena idea así que mejor lo cambio porque se va a recuperar lo que le quite y no sería y no sería plan sé que yo si estás ganando mucho nivel y todo eso pero al menos podría terminar la batalla rápido voy a usar absorber nada más para recuperar la salud y esta vez ya no creo que vaya a recuperar tanta salud con su absorber además de que me quita poquito por la diferencia de niveles no es muy eficaz vamos a seguir vaya a seguir absorbiendo la salud para al menos estar a tope podría usar destructor tranquilamente pero prefiero y dar un momento en nivel 4 vaya vaya nos vamos a atinar mi carrera estanca estanca bueno vamos a buscar el pokemon en específico ahora sí ahorita vuelto lo que no se le espero que no se le espero que a dar uno le por cargársela bueno igual hay menos posibilidad en que se la cargan a no ser que le meta un crítico vamos a intentarlo otra vez más impresionándola y esa ralph por el momento puede usar ruñido lo cual puede quedar bien para bajarle el ataque al oponente aunque demoraría la batalla uy casi lo consigo ojo espero poder capturarla pronto debí haber comprado más lástima que no tenga ningún momento para para parar para facilitar la captura bueno voy a intentar con la con impresionar con lo mucho que me ha quitado me ha bajado el ataque es posible que no me la cargue listo ahí está esta es la captura definitiva el intento el último intento a ver si logro capturarla y si hemos capturado una ralph y tenemos a ralph pokemon sensible ralph tiene la capacidad de detectar las sensaciones de la gente y de los pokemon gracias a los cuernos de la cabeza si percibe energía negativa se protegerá y vamos a colocar perfecto y ahora si ya hemos conseguido todo lo que quería así que al centro pokemon ahora si y tengo que comprar si o si las pokebots por si quiero capturar alguno que me llame la atención vamos a ir a la tienda pokemon y a comprar comprar unas 10 11 mejor honor ball por comprar 10 me imagino que la honor ball apareció en la tercera generación me imagino y hay muchas mecánicas que le agregaron a la tercera generación de pokemon como son los de las naturalezas y todo eso gimnasio pokemon de ciudad de italia líder norman un nombre con ambición y estamos enän y estamos en ciudad de italia donde se ven casi se ve a unos pétalos de las rosas de los de los de zos ieben mind den gött en ataque físico aunque no le quedamos le queda como anillo al dedo ya que gaste por el momento es tipo físico y usa ataques puede usar ataques especiales así que ningún problema vamos al gimnasio de ciudad de italia pero si es mi jonathan ya habéis terminado con la mudanza me sorprende que hayas llegado aquí sin guía a claro estar con un buen pokemon entonces quieres entrenar pokemon como yo no jonathan maravilloso también es mi mayor deseo yo quisiera conseguir un pokemon por favor como así tú eres blanco no me voy a quedar me voy a quedar con mis pajarientes en poder lo vertegar pensé que me sentiría solo allí así que quiero llevarme un pokemon pero nunca he conseguido atrapar una no sé cómo se hace ya jonathan has oído verdad ve con blasco y asegúrate que atrapará un pokemon blanco te presta un pokemon ala un pokemon también te voy a dar una pokeball adelante hemos recibido una pokeball wow gracias ya está de verdad vas a venir conmigo aquí tiene un tutorial innecesario para capturar pokemon ya que hemos capturado pokemon voy a colocar al principio lo de los usuarios para algunos jugadores que empiecen pokemon en con este juego pero bueno jonathan los pokemon se ocultan en la hierba alta como esta verdad por favor observa me a ver si lo hago bien wow bueno ese es una un tutorial por algo por algo por así decirlo en un tutorial no nos engañemos esto es un tutorial de todas todas casi todos los juegos de pokemon vienen con tutoriales curiosamente ahora no ha enseñado a capturar pokemon ni el profesor abedul pero de todas maneras hemos capturado quizás algunos jugadores saben cómo atrapar pokemon por los juegos que han jugado antes o quizás al ver un anime o algo por el estilo y hablando de animes de poker el anime de pokemon de viaje a la región del gol a principio se llamaba pokemon aventura avanzada avanzada es como una referencia a la gameboy advanced lo he hecho yo he atrapado mi primer pokemon jonathan muchas gracias volvamos al gimnasio qué tal los fue gracias muy bien aquí tienes un pokémon gracias por acompañarme gracias a vosotros dos he logrado atrapar un pokémon prometo cuidarlo muy bien uy mi madre me está esperando así que me tengo que ir adiós jonathan tengo el sentimiento que nos encontraremos otra vez con blasco muy bien jonathan si quieres figura entre los mejores entrenadores tendrás que hacer lo siguiente de la ciudad férrica y desafía la línea de gimnasio petra después vea otros gimnasios porque van de interrumpir a sus líderes guarda las medias que te den todos ellos entendido como yo también soy un líder de gimnasio nos enfrentaremos algún día jonathan pero sólo pan será cuando seas más fuerte claro y si pensaron que esta va a ser una primera batalla de gimnasio bueno pues no pues creo que no es así este no se enfrentaremos más tarde y por cierto este es el papá de nuestro protagonista y ahora vamos a salir de su apetalia disculpa déjame adivinar por tu forma de vestirse de que entrenas porque mona que sí claro que quizás me equivoque no tienes mucha mugre encima vaya bromistas ha hecho así que debes tener poca experiencia o incluso sin ninguna voy a pero si apenas estoy empezando es normal que no tenga tenga poca experiencia me estoy recorriendo la región en busca de grandes entrenadores siento haberte hecho perder el tiempo y se va así como si nada pero bueno hay que ver cómo es llegó el momento de enfrentarnos a un entrenador dejar huellas en la arena es tan divertido claro que sí berto si es algo voy a cambiar a bueno de todas maneras voy a cambiar a joshis ya quedado con un son conoce impresionada y en la impresión no le afecta así si algo al ser tipo normal vamos a meterle absorber pero siento que yo si pase va a carrilear a todo a casi todo el equipo de momento por lo general los iniciales son al principio carrilean a todo el equipo por lo general cuantar momento nivel 5 perfecto y para sacar un sido bueno voy a colocar agarre simplemente para que gane experiencia de gratis y voy a colocar al lado aunque sería una batalla muy estaría lenta pero por lo menos que al menos dar un tanto tanto como gabe gane en una experiencia voy a antiguarle bueno con la con fortaleza no creo que mejor no vamos a nada así va a quedar todo el día y voy a gastar muchos puntos de poder así que voy a cambiar a joshis bueno por lo menos todos ganarán experiencia por lo menos voy a absorber ya que con la fortaleza aumentó su defensa sé que no es muy eficaz pero oh oh bueno atirar de maliciosos se ha dicho la venganza hasta la tercera generación no tiene tanta prioridad como a partir de la cuarta si eso es fue muy inteligente mi parte voy a aprovechar esta lo de la venganza para la defensa y vaya ese sí es un crítico que quería ver que todavía no ha aumentado el nivel a tengo aden a los zapatos es la más desagradable ya me imagino bueno el tener la arena en los zapatos no es nada divertido no es nada no es nada divertido el mar que habrá en el fondo del mar matadible de he pescado un pokemon con la pinta de piedra se ve a leguas que es especial da miedo déjame adivinar un mágico casi todos los pescadores tienen mágico vamos a cambiar a darwin por lo menos ese es el pokemon que es el que puede enfrentarse sin ningún problema aunque sea un combate lento pero por lo menos no se guste a la defensa como si dos aunque si tenía muy demasiado lenta la batalla así que lo cambio para para terminar rápido todos van a participar y van a ganar experiencia debí haber cambiado a garder desde el principio por joshy pero bueno quería darle una oportunidad a darwin por lo menos una vez tomá sí interrotamos a un manicard y ganamos y ganamos darwin nivel 6 y hemos ganado al pescador darian pero si ganamos 360 pokés y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like super efectivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego